Tu Llegaste a mi vida para enseñarme Tu Supiste encenderme y luego apagarme Tu Te hiciste indispensable para mi Con los ojos cerrados te seguí Ya lo busqué, dolor lo conseguí No eres la persona que pensé Que creí Que perdí Mientes Me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir Llegas Cuando estoy al punto de olvidarte Buscar tu camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Hoy Hoy estoy mejor sin ti Voy No No eres la persona que pensé Que creí Que creí Me haces Me haces Me haces Me haces No No Llegas No 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 No